El Congreso de los Diputados Autoconvocados prepara su agenda legislativa para la próxima semana. Hoy sostuvimos una reunión en privado, representación del Partido Nacional, de PSH, Partido Liberal, para ir viendo la construcción de una agenda con temas de interés nacional, cómo se retoma la normalidad del Congreso, cómo Libre tiene que entender de qué es dialogando, construyendo consenso, que van a tomar las decisiones. Defienden que la elección de los cargos de segundo grado que deberá hacer el Congreso en los próximos días se ajuste a la Constitución. Creemos que los cargos que están pendientes de elección deben ser cargos electos con el Tribunal Superior de Cuentas, con 86, el Ministerio Público con 86, está la vacante de la Unidad de Política Limpia, que debemos elegir a los nuevos titulares. Está también procesos que vendrán y queremos asegurarnos que esto se dé en el marco del ejercicio democrático del Pleno. En iguales términos reacciona la bancada liberal que en conjunto con las autoridades del Consejo Central Ejecutivo y alcaldes solicitaron que la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas sea por la vía de la legalidad. El Partido Liberal se mantiene en autoconvocatoria con las diferentes fuerzas políticas. Al mismo tiempo exige que para la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, de la Unidad de Política Limpia, así como también el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, debe ser a través de los 86 votos, como dice la ley de la República. Lo mismo sucede en el Congreso que preside Luis Redondo. Busca en consenso para elegir los cargos de segundo grado. Camino a lograr en un momento ya, en este mes de diciembre, una sesión en el Pleno de este Poder del Estado donde podamos aprobar los decretos que vengan a aliviar las cargas que el pueblo hondureño está esperando que también nos pronunciemos como Pleno del Congreso. Así que puede trasladar que el Partido Liberal y a las demás bancadas estamos en comunicación acercándonos a que pronto tengamos ya reunión en el Pleno de este Poder del Estado. En la reunión, las bancadas del Partido Nacional Liberal y Salvador de Honduras acordaron definir esta misma semana la fecha y hora para una nueva sesión legislativa la otra semana.